Bueno, un encuentro donde ambos equipos llegan en situaciones complicadas ya que el Puebla llega con 3 derrotas en fila y por su parte Necaxa tiene 4 derrotas seguidas. Vemos que la situación del equipo no cambió bastante con la llegada de José Guadalupe Cruz, pero creo que este es su partido donde deben de reivindicarse. Y antes de nada vamos a ver qué sucedió en el encuentro anterior del Necaxa. Derrota por 2 a 1 frente a las Chivas fue el resultado del partido anterior. Una derrota que la verdad si se analiza desde el punto de vista táctico fue bastante mala ya que hicieron cambios bastante extraños respecto a lo que se había hecho en partidos anteriores. La entrada de Fazi y poner a Baeza en cierta posición que no le correspondía pues afectó demasiado el funcionamiento del equipo. Y bueno, llega el primer gol de González que es un rebote de Gudiño pésimo y luego llega la de Bacle que es donde el equipo deja de apretar, se deja de hacer varias cosas que se venían haciendo bien. Y llegan los goles del Guadalajara donde los extremos de las Chivas fueron la verdad muy contundentes, tanto el centro delantero y Uriel Antuna. Y bueno, llega el gol de las Chivas que es un centro de Alexis Vega que remata completamente solo a Uriel Antuna. Y luego viene el gol al minuto 94, increíble, donde hay como mil defensores de Necaxa para cubrir solo a un delantero. Y bueno, llega Vega, desborda y mete el gol. El partido que por lo que se había presupuestado podría estar perdido, pero bueno, la verdad la forma en cómo se perdió fue lo lamentable. Y bueno, y su rival, la Franja del Puebla, viene de una derrota por 1-0 frente a Juárez en la frontera. Que bueno, la verdad los dos minutos el Puebla estuvo en un plan grande, no estuvo avasallando la meta de Juárez. Sin embargo, el portero Enrique Palos estuvo muy bien, atajó todo. Lo que destaco de aquí, pues es la participación de Maurice Cotto, 8-0. Sobre todo al frente estuvieron bastante bien, pero bueno, creo que a la hora de concretar el último pase les costaba. Y ya llega el gol al minuto 6, que es una desatención en defensa, como es normal en los partidos de Puebla. Donde Brian Angulo lo sube demasiado, deja en carrera libre al extremo de Juárez. Y bueno, llega el centro, el remate de Lescano, que también ahí hubo una ayuda de la Araña Rodríguez. Pero bueno, realmente no hubo mucho que rescatar, fue un partido bastante aburrido. Es decir, muchas emociones y bueno, ya vemos que ambos pues vienen una seguidilla de derrotas. Y que los dos van a buscar sacar el resultado para que no tengan problemas con los de arriba. Y ahora, ¿con qué alineación saldría Necaxa para este partido? En vista de que sus rivales se endeblen en defensa. Saldría con un 4-4-2, serio. Luego en portería, Luis Malagón. Creo que Fazi la semana pasada demostró que no está para primera división. En defensa pondría Ricardo Chávez, por derecha, por izquierda y de que Domínguez. Luego como centrales, Mario de Luna o Jair Pereira. Son dos defensas que pueden demostrar liderazgo en vista de que Julio César González ha estado bastante mal. Acompañando a Unai Bilbao. Luego en medio campo estarían por los extremos, Joao Rodríguez por derecha. Y por izquierda, Alex Sendejas. Ahí puede haber rotaciones, realmente no sé, ya que Juan Delgado está suspendido. Luego en medio campo le pondría a David Cabrera acompañando a Claudio Baeza. Y pues los dos puntas serían Lucas Pazerini y Maxi Salas. Yo creo que el Puebla saldría con este 4-5-1. Necesitan replegarse bien. Creo que si Juan Reynoso quiere mostrar méritos para seguir en su empleo, debe ser serio en defensa. Luego en portería, en vista de que Biconi sigue con COVID, pues dejaría a Laraña Rodríguez. Luego en defensa, una línea de cuatro. Brian Angulo por izquierda. Por derecha, el Wedi Vidrio o Israel Reyes. Creo que tiene más posibilidades Wedi Vidrio. Luego como centrales, Maxi Perg. Junto con Dania Reola en medio campo, como una doble contención, se diría Pablo González acompañando a Javier Salas. Como extremo por izquierda estaría Omar Fernández. Por derecha, Cristian Tabó. Como el 10 estaría el señor Chumacero. Y en punta, el dios peruano-mexicano, Santiago Armeño. Y ahora revisemos las bajas y altas de este encuentro. El Necaxa llega con la baja, podría decirse está sensible de Juan Delgado. Que fue expulsado en el encuentro anterior por un planchazo increíble sobre Cristian Calderón. Y también tiene la alta de Lucas Passerini, bastante importante para este partido. Y por su parte, el Puebla tiene la baja de Biconis. Todavía tiene COVID, al igual que el Fido Álvarez. Y bueno, tiene altas bastante importantes, que es el regreso de Javier Salas. Y del delantero que ha metido más goles en el Puebla, Santiago Armeño. Y ahora, ¿cómo le jugaría este Necaxa al Puebla? Que necesita sacar los tres puntos sí o sí. Ya que el profesor Cruz quiere demostrar por qué se merece ese puesto en el banquillo de los rayos. La clave está en las jugadas de tres elementos. Que son Lucas Passerini, Claudio Baeza y Maxi Salas. Creo que la función de Claudio Baeza, al igual que la de Passerini, va a ser vital. Ya que él puede filtrar balones a Maxi Salas. Ya que él es un delantero muy rápido y puede desbordar también. Me traigo un centro o definir él mismo. Y bueno, la función de Passerini sería que, ya que sea que le llega un balón elevado de Rup Chávez. O diré que el Domínguez sí que él baje ese balón y se da para Salas o para algún extremo. Que el extremo meta algún centro. Creo que hay bastante variedad por la cual puede llegar uno o dos goles del Necaxa. Y bueno, el trabajo defensivo va a recaer en dos jugadores del Puebla. Que son Omar Fernández y Brian Angulo. Si se cuida estos dos, que juegan en la misma banda. Hacen bastantes conexiones entre ellos. Hacen paredes interesantes. Incluso juegan a veces con Chumacero. Si Cabrera se apoya en la banda derecha con Joao Rodríguez o Alex Endejas. Ya sea que juegue cualquiera de los dos. Creo que no habrá problemas. Ya que Chávez, el partido anterior, se vio muy bien contra Guadalajara. Defendiendo los extremos de las chivas. Y bueno, luego puse la incorporación de Mario de Luna. O Jair Pereira, que lo que más necesita ahora al Necaxa es un líder. Alguien que acomode a los jugadores en el terreno del juego. Que les diga a quiénes apretar, cómo pararse. Será vital. Y bueno, Mario de Luna. Me parece que el partido anterior contra Guadalajara. Que entró de cambio, hizo un partido bastante bueno. Y Jair Pereira, creo que se le podría dar la oportunidad. En vista de que el Puebla es un rival bastante endeble en defensa. Que en ofensiva no creo que Ormeño pese. Viene saliendo de su enfermedad. Y bueno, creo que si esas claves se cumplen. No habrá problema en que el Necaxa saque los tres puntos. Y mi predicción para este encuentro es que el Necaxa lo gana. Apretado por 1-0, 2-1. Ya que conocemos al profesor Cruz. Que no es de meter muchos goles. Pero bueno, creo que las condiciones son bastante favorables. Para que el Necaxa gane el encuentro. Y bueno amigos de SeaDeportes. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Síganos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Miriam Pareja. Sigan conectados para más noticias. Adiós. 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 Adiós.